Este es otro material con el cual, o sea, a pesar de que tenemos un hibrio como el 6525, que es muy adaptable, que funciona bien en diferentes ambientes, nosotros como filosofía de la empresa abocamos poder hacer mix de productos, no sembrar un solo material, porque, bueno, para diversificar ciclos, diversificar tolerancias a enfermedades, aunque en general siempre se busca buenas tolerancias a las principales enfermedades, de manera de poder estar un poco más cubierto ante alguna inclemencia del tiempo y algún estrés puntual que se pueda desarrollar. Este hibrio es un hibrio que lo utilizamos como acompañante, sobre todo en esta zona central, y si nos paráramos acá en Bolívar, más pensando hacia el oeste, ¿no? Donde son zonas un poco, algo más secas. Este es un ciclo, como les decía, nos sirve para hacer mix con el A25, porque es un poquito más corto, manteniendo un buen nivel, el mismo potencial de rendimiento, o similar potencial de rendimiento y buen nivel de materia grasa, ¿no? Y bueno, algo que acá en este ensayo quizás no se aprecia bien, porque se ve que hay una diferencia de suelo respecto de donde estamos hoy con esto. Sí, lo que charlaban por ahí el otro día, perdón, me interrumpa. Es como que esta parte del lote es muy buena, entonces se fueron muy arriba todos los hibrios. Claro, pero allá sobre la punta, no, normalmente aquel hibrio es un poco más alto, porque en general es más petizo que el A25, ¿no? Que por ahí justo en esta repetición no se aprecia por cómo le tocó el suelo a cada uno. Pero básicamente, digamos, el concepto es poder hacer mezcla de productos con el A40 junto con el A25, sobre todo por su menor ciclo, y bueno, y también el tema de la altura es un factor que en general gusta a los productores que sean un poco más petizos. La mayoría lo asocia con tolerancia a vuelco, pero en realidad no hay una relación entre vuelco y altura, ¿no? Ya juegan un rol más importante el tema de la disposición de las raíces que la altura per se. Así que bueno, de hecho el A25, que es un hibrio que es alto, pero generalmente mantiene muy buena tolerancia a vuelco, ¿no? En muchas situaciones. Y otro material que utilizamos en esta zona, yo bueno, lo voy comentando, obviamente, siéntase libre de interrumpirme, comentar lo que les parezca o preguntar, ¿no? Vengan más acá todos si quieren. Esto es una situación, digamos, también extrema en cuanto a la altura, ¿no? De este sector del suelo es muy bueno. Este hibrio, 64-89, probablemente acá funcione muy bien, porque lo posicionamos sobre todo para lotes muy buenos, ¿no? Donde los potenciales de rendimiento son muy buenos, se desempeña muy bien. En condiciones un poco más adversas, digamos, de provisión de agua, donde hay condiciones un poquito más estresantes, pierde un poco de perfumbre relativa con respecto a los anteriores, ¿no? Como ventaja adicional, y por qué lo posicionamos sobre zonas más húmedas, como ser, si nos paramos acá en Bolívar más para el lado 9 de julio, o en la zona costera del sudeste, y sobre todo en fechas más tardías, es que tiene una tolerancia a esclerotinia muy destacada respecto a lo que hay hoy en el mercado, ¿no? Entonces, ese es un factor por ahí fundamental. Si hablamos de una fecha temprana, normal en esta zona, quizás el híbrido 1 recomendable es el A25, y si estamos pensando en atrasar fecha de siembra, no sé, por el motivo que fuese, ya más entrado sobre segunda quincena de noviembre, principio de diciembre, estar pensando en un material de este tipo, sobre todo por el tema de esclerotinia, ¿no? En zonas donde hay cierto riesgo de que ocurra. Vamos, vamos a ir. Y bueno, y después el segmento CL, para, digamos, completar lo que si bien no están en este ensayo, hoy tenemos dos materiales disponibles, de ciclo intermedio largo también, eso por ahí es algo que destaco, porque nos sirven como para poder diversificar ciclos, respecto por ejemplo a un 102, que es el híbrido más vendido, más utilizado, pero que es un ciclo bastante corto, entonces poder tener un ciclo un poco más largo es, digamos, una forma también de diversificar riesgo en aquellos lugares donde se hace todo CL, ¿no? Y además, sobre todo el 65-755, pensando en que es un híbrido CL, tiene un potencial de materia grasa muy alto, ¿no? Comparado con, por ejemplo, el 102, tiene dos puntos por encima, lo cual eso es muy destacable, ¿no? Porque en general todavía los materiales CL no llegan a tener los potenciales, ni de rinde, ni de nivel de materia grasa que los híbridos convencionales. Gracias.